Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible. Así es que muchas gracias. Espero con ansias que de aquí a diciembre yo pueda terminar mi super colección de colores policromos de Faber-Castell. La mejor forma de hacerlo es comprando los colores individuales. Si tú no cuentas con los recursos para comprar tu cajota así super mega wow de 120 colores, pues sencillo, compra los individual. Individual los venden directamente en la página de Faber-Castell y te va a salir super económico y así puedes completar tu colección tomándote el tiempo que necesites. Te los envían muy rápido y te llegan muy bien empacaditos y protegidos, así es que no tengas miedo de comprarnos. Yo ya he comprado todos estos y obviamente mi colección sigue. Dependiendo de la cantidad de colores que compres, vienen empacados así en cajitas para protegerlos muchísimo más. Y cada cajita trae seis colores diferentes. Son super buenos colores, sobre todo si quieres trabajar por capas. Estos colores no son acuareables, pero lo que les digo, trabajar por capas con estos colores es realmente magia. Así es que los invito a que los compren, hagan su carta de colores, no me patrocinan, yo los voy comprando de a poquitos. Y así van teniendo toda la colección. Gracias por verme. Por último, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejarme tus comentarios y darle like a este video. Gracias por verme.